Bienvenidos a las noticias de Honduras HND, atentos a las noticias más impactantes de Honduras, comenzamos Da la impresión, por lo que estamos viendo que la estrategia de la defensa se centra precisamente en esa información que están anhelando en Estados Unidos en la cual daría luces sobre reuniones y trabajos que no conocemos, que no sabemos qué es lo que están pidiendo Si Juan Orlando Hernández colabora con la fiscalía, su condena puede ser reducida, asegura el abogado hondureño Marlon Duarte quien cree que será la recomendación que le dará su equipo de defensa Juan Orlando Hernández fue condenado a 45 años de prisión más 5 años de libertad supervisada y deberá cumplir con las leyes de inmigración de Estados Unidos Duarte, quien es un reconocido penalista en Honduras en las vísperas de la lectura de sentencia había dicho que esperaba que al expresidente le dieran una condena mayor a la cadena perpetua Evidentemente este es un mensaje para que los que creíamos que le darían más de una cadena perpetua La defensa le podría recomendar a Juan Orlando que declare en contra de personas que participaron en algún tipo de acción y que llevaron esos dineros de una u otra forma a Estados Unidos, argumentó el jurista Castel calificó a Hernández como un político de dos caras hambriento de poder que se había hecho pasar por un aliado antidroga mientras colaboraba con narcotraficantes dijo que la sentencia enviaría un mensaje a quienes creían que su buena apariencia y elegancia en modales Pero lógicamente la defensa tiene el derecho y la obligación de presentar los recursos correspondientes para poder revertir esta situación Yo siempre tengo mis dudas en eso porque los elementos o las situaciones que podría pasar o el impacto que podría tener el hecho de que por ejemplo hipotéticamente un recurso de apelación tenga su efecto y vuelvan a realizar el juicio y lo absuelvan por ejemplo ¿Qué repercusiones podría tener en cuanto al tratado de extradición con los Estados Unidos? Es decir, estaríamos analizando creo el gobierno o cualquier otro gobierno el hecho de en este caso de desistir por decirlo así de este tratado de extradición con los Estados Unidos Pero de trabajo con las distintas agencias de inteligencia de Estados Unidos hablamos de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, del Departamento de Estado y de otras agencias con las que el señor Juan Orlando Hernández colaboró durante sus años en la presidencia tanto en el Congreso Nacional como en la República Sabemos que él mantenía reuniones confidenciales con el gobierno de Estados Unidos Aseguró que el juez Kevin Caster le permitió a Joe quedarse en el centro de detención en Brooklyn Es la primera vez que veo que le conceden a alguien quedarse en un centro de detención En Estados Unidos hay cinco niveles y será enviado a una de máxima seguridad, aclaró el jurista Previamente Duarte había revelado que en Estados Unidos existen cinco niveles de seguridad en prisiones La super máxima seguridad, que es la cárcel donde está Joaquín El Chapo Guzmán pero esta cárcel no creo que él vaya porque esa cárcel es para personas consideradas como terroristas personas que han puesto bombas, que han hecho atentados a terroristas del Medio Oriente, etc. Y en el caso del Chapo Guzmán, que era considerado una persona de alta peligrosidad por sus antecedentes de fuga Eso le da un puntaje mayor, por lo tanto, él no puede estar en una cárcel de máxima seguridad sino en una cárcel de super máxima seguridad La fortuna política de Hernández estaba ligada a bandas que transportaban sustancias ilícitas en Honduras Según los fiscales federales de Manhattan, los traficantes impulsaron su ascenso subvencionando las campañas de Hernández a cambio de promesas de protección Incluso cuando el expresidente se presentaba como un aliado de Estados Unidos en la guerra contra las drogas Ahora, Hernández pasará 45 años en prisión Fue condenado el miércoles en la Corte Federal del Distrito Sur de Manhattan tras ser declarado culpable en marzo de conspirar e importar drogas a Estados Unidos Esperábamos, inclusive yo había dicho públicamente y abiertamente que iban a ser dos cadenas perpetuas Pero independientemente de la pena que se le impuso, es una pena bastante fuerte Si hacemos la rebaja correspondiente del 15% que es lo que se establece en penas federales La pena le quedaría en 38 años con 3 meses Es decir, a la edad que tiene Juan Orlando Hernández en este momento tiene 55 años Más los 38, creo que tendría que salir de 88, 90 años de edad Y es algo ilógico Suscríbete a las noticias de Honduras HND Déjanos tu like, déjanos tus comentarios Y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras Nos vemos en un próximo reporte